Hicimos una trivia aquí, un concurso de preguntas a ver cuál película les gustaba más o les gustaría ver ahorita que sea el cumpleaños de Harry y de J.K. Rowling y es porque eran la piedra filosofal, entonces ahorita vamos a sentarnos a ver, platicar del libro. No voy a contar nada del libro, no, todavía no, está muy padre, cambian la perspectiva que tenías de algunos de los personajes, te enamoras de unos, te sacas de onda con otros, pero está padre porque nos está enganchando bastante, no es lo mismo, es otra onda, está padrísimo. Mira, ahorita hoy vamos a tener el libro aquí con nosotros, ya hay gente que ya lo está adquiriendo, Booksmart trajo los libros, está padrísimo, aquí los tienen, incluso los pueden ver, y pues está padrísimo porque en muchos lugares ya no hay, entonces ahorita logramos que trajeran algunos de estos ejemplares y los pueden adquirir aquí. Una, dos, tres. ¿Estás bien, Harry? ¡Suscríbete al canal!